Es Reftilet Project, la exhibición de 33 diferentes especies de víboras y más de 60 animales vivos que ha llegado a la Feria de Puebla. La especialidad de esta exhibición son algunas de las especies de las serpientes más venenosas, más raras, más coloridas y de las especies más largas del mundo. Es importante resaltar que cada uno de los ejemplares que ustedes observan aquí en la exhibición son animales que provienen de criaderos especializados de diferentes partes del mundo. En esta exposición se encuentran las especies de serpientes más raras del mundo, las más venenosas y algunas de las más largas. Cada uno de estos animales es cuidado y atendido por profesionales para su conservación. Venimos con un pitón filipino albino púrpura. Él tiene una talla de 6 metros y medio de largo y de los más pequeños y de los más llamativos y raros para observar. Incluso es casi imposible verlo hasta en un propio zoológico. Tenemos a las serpientes narigudas. Ellas son los ejemplares más venenosos de Italia. La idea de esta exhibición es poder hacer conciencia sobre el hábitat de estos seres vivos. Los visitantes pasan del miedo a la fascinación. Me gustó más la de hace ratito que estaba viendo aquí con mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Porque andaba escondida y porque era muy tierna cuando su cabecita andaba debajo de la arenita. Muy a gusto de que hay una variedad de los cinco continentes. Vemos que hay serpientes de Brasil, de Argentina, de Australia. Muy a gusto. Lo que más nos ha agradado es ver la comunidad en la que están los reptiles. Se ve que les traen un especial cuidado a las personas que trajeron la presentación de estos animales. No lo piense más si visite Reftiled Project en la Feria de Puebla de lunes a jueves de 11 de la mañana a 11 de la noche. Viernes, sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. El acceso general es de 30 pesos. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.